Venga, ahí vamos, un puto Ken. Este me gana siempre. Tengo controlado. Ya, ya me tiene. Siempre, la misma jugada siempre. ¡Tapa el culo, hombre, pesado! ¡Ja! ¡Ja! No, eso es menos 3, tío. ¡Me chupas los huevos! ¡Me chupas los huevos! ¡Cómo te leí! Todos los Kenes de lejos. O corréis o tiráis jada a Kenes. ¿Queréis menos 3? ¡Ay, no, amigo! ¡Ay, no, amigo! ¡A tomar por culo! ¡Yes! Siempre me gana, pero hoy no. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Joder! ¡Pensaba ganarle a este! ¡Qué combazo se comió ahí, eh! Hace mil que no juego, con lo cual ni me acordaba de cómo era. Lo fui recordando sobre la marcha. ¿Quieres otro? ¡Venga! Eso que yo juego en Play 4 y él en PC. Yo juego con pesas como el puto Picoro. Puto agarre de cerca, tío. ¡Ah! ¡Ya me jodió! ¡Ah! ¡Qué asco de tío! ¡Pasa para ahí! ¡Estoy a punto de morir! ¡Ah! ¡Siempre hacen igual! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Estaba esperando el dash! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! ¡Falla el combo ahora! Pero se come esto, que no pasa nada. ¡Ah! ¡Falla el combo ahora! 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 ahora, una puta burla. Joder. Es increíble tío, te mete en la esquina y te mata. ¿Y por qué hace burla? Este es un normal. La gente no tiene respeto. ¿Qué pasa? Ya no quiero revancho, no va a ser que le gane, ¿no? Mucha burla, pero cogiste miedo, cagao. ¡Nenaza!